A ver de nuevo este pinche mapa mugroson Lo mas seguro, estos weyes ahorita nos estuvieron campeando nada mas Fue un tal Merck Estuvo campe... Campea todo el puto tiempo Perdón? Perdón eres De Siguatanejo ¿Dónde está esto? El chingoncua guerrero ¿El chingoncua guerrero no conoce? ¿Está chingón? No Está perrón ¿Es que es allá en México? No, es infantil Oh Ajá ¿Y tu dónde eres? Estados Unidos Ah, ¿eres gringo? Mexicano ¿Ahora es gringo o americano? Mexicano Más mexicano Puro mexicano Oh, ¿eres mexicano de pura sangre? Si Sí Orale, bueno, está chido ¿Pero por qué dices que eres de Estados Unidos? ¿Eres de Estados Unidos si eres mexicano? Porque aquí vuelve a Estados Unidos Aquí hay muchos mexicanos aquí Sí Oh, ¿estás en Estados Unidos? Mucho ¿Estás en Estados Unidos? Sí No sé si, ¿me puedes ayudar a aprender algunas cosas? A ver, ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice este? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice negro en inglés? Se dice nega, ¿no? Sí 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 Sí, pero ese color es como black No, el color, el color ¿Se dice nega? Sí No, black Black Oh, ¿no? ¿por qué? Oh, ¿se dice black? Sí Sí ¿Pero eso se llaman los black eyed pits? ¿Se llaman así porque son negros? Sí Sí Por eso Se llaman black eyed pits, ¿no? Sí 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 ¡Horale, mierda! Yo no sabía eso ¿Y qué me recomiendas tú para que sea buen parlanchín en inglés? Peque inglés ¿Cómo comidas? ¿Qué dices? ¿Aquí en Estados Unidos o qué? Ajá, para ser gringo como tú Para ser gringo, no sé Pero son mexicanos aquí Aquí hay muchos mexicanos Aquí en Estados Unidos Oh, ok, ok Pero son gringo los mexicanos o son Son brown No, no, mexicanos, mexicanos, mexicanos No, este Creo que de gringo también Pues son mexicanos como España Ajá Los españoles son mexicanos también Aquí Aquí pasó Es que no, mira, yo vivo Aquí donde vivo es un pueblo chico No es grande, mami Y este Nosotros somos Como dicen por ahí, sin burla Nos dicen linditos Si sabes qué Somos, somos indígenas pues Y... Indios? Ajá, y yo no sé mucho de allá afuera del mundo Yo nada más mi pueblo Voy de mi casa a... 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 a la plaza O como lo llames Nosotros le decimos zócalo aquí En español Oh, ok Ajá O como lo llames Ya O como lo llames ¡Eso! Y también mira este juego Este juego es el... el... Lo vendieron, barato Se llama Mortal Warfare 3, ¿no? Oh sí 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 Este es el... el... Mortal Warfare 3, ¿no? ¿Que este... 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 este juego ahorita? ¿Jaja Este, ajá No, es Black Ops, no es Black Ops Negro Ops Policías negros? Negro Ops Si, Negro Ops Policías Cops? Black Cops? De policías? Si, Black Ops Si, es como policía, la dice como Negro Ops Que es Ops? De aquí como... Ops, hice algo? No, no, es como... Como dice... Es como los soldados que... Como dice... Special Forces, como... Espe... Especiales? Especiales... Especiales? Oh, ok... Especiales... Genew Oh, si, aquí en Dragon Ball No sé si viste tú Hay uno de... Especiales... Genew De las... Especiales Genew De Dragon Ball Z Es así como... Como bueno, no? Como... Los mejores Si, los mejores, los más mejores Ops No, está chido, man Y como... Como te fuiste para Estados Unidos? En... ¿Vos? En... No, no, no No, no, no Aquí... Aquí me... Aquí me... Aquí me... Mi madre... Mi madre... Era de México Ajá Tengo muchos parientes Tengo... Tengo muchos parientes... Aquí me hicieron... Aquí en... Aquí en Estados Unidos Es como aquí... Es como aquí en Estados Unidos Hay muchos mexicanos que... Aquí me hicieron... Aquí en Estados Unidos California Oh... Ok... Yo, yo... Yo era de California De Cali... De... Oh... Ya sé dónde eres De allá mi tío Pero... Iba a pasar la frontera... Para California Pero se murió... Ajá... Oh... O sea, no... es que no sabía nadar y se aventó así Si, pero quién sabe Yo quiero ir, pero no sé nadar también, pero por eso, primero quiero empezar a nadar Y ya después, y ya, aventarme en el río, hay un río, ¿no? No, sí, ah, aquí hay un río para estudiar, ya, que han hecho migración, ya Oh, sí? ¿Qué es inmigración? Te llevan para atrás, para México, ¿de dónde eres? De qué parte de México te llevan para atrás ¿Es como un taxi? No, un guión, no sé, no sé cómo, pero te llevan para atrás Para buscar trabajo, todo esto, para buscar trabajo, no sé cuántos años Para pagar tus papeles, para venir aquí en Estados Unidos Oh, no puedes llegar y trabajar así, de que llegas y ya, vamos a chambear Pero no puedes llegar, así puedes, sí puedes, si puedes, pero te vas quieto Como, como yo digo, si no te tienes papeles, te llevan para atrás Es mejor llegar a papeles a trabajar aquí Sí, sí, sí Con esto, sí, con esto está bien Mejor Sí Entonces Los papeles, los compro ¿Qué? Vaya, como dice Para, como dice La, como se llama esa señora La, la migración La migración Sí, la migración Sí, habla con ellos Sí, habla con ellos En ahí te ayudan ¿Me dan dinero o cómo? No sé cómo es Yo sé que Te voy a costar con no sé cuántos Para pagar los papeles Venga, eso está chido, ¿no? ¿Tú así lo hiciste o qué? ¿Qué? ¿Tú así lo hiciste o qué? Manece Que si así tú lo hiciste No, yo, yo No, yo, como yo digo Aquí me nací yo, aquí en Estados Unidos Ok, ok, ya, ya, ok, ya, 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 ya Ya te entendí Si yo nací aquí en México No No puedo ir a un Interface Como yo digo, necesito los papeles Por permiso ¿Pero de qué es tu orden? ¿Cómo, cómo son aquí? Ah, no sé, yo no sé, yo no sé Como, como ya como cada año se cambia esto No sé cómo es ahorita Orale, man Orale, está bueno ¿Entonces ahí El United States California, Baja California? Si Orale, eso está chido Eso está muy, muy chido Eso está muy, muy chido ¿Dónde está la cabrona? Yo no miro a nadie aquí, ya No fue, yo estoy disparando todo lo que se mueva Es así como aprendí a jugar Me enseñó este Willyrex ¿Por qué? ¿No conoces a Willyrex? No Es un comentador de videos de Youtube Si, bueno, yo le enseñé primero él En Mortal Warfare 2 Y ya él me enseñó aquí en Blaté ¿Por qué? Mira, no miro a nadie ¿Aún estaba casando con él? Es que usan una algo, no sé Algo que se llama Niña ¿Cómo se llama? Ajá, el fantasma El fantasma de la ópera ¡Ay! Mira, no miro a nadie Es que son invisibles Son chakers Por eso Llame a una ¿Sabes qué es un chaker? Ah, ¿qué es eso? Un chaker, chaker, chaker ¿Un chaker? Sí, sí 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 Simón, primo, mucho gusto Sí, hermano Y... También aquí Ajá, me tengo que ir Me tengo que ir porque Si no... Ah, no... Pues nomás no A ver ¿Cuándo vienes aquí en Estados Unidos? No sé, pues Te voy a mandar una... Una... Una invitación de... De super amigos, ¿ok? Sí, también A ver, pues A ver, ahí te va ¿Ya te llegó? No ¿No? Sí ¿Quién eres tú? ¿Puedes saber? Háblame Target kill Ah, verga Le mandé otro güey Órale, güey Órale Le mandé otro güey Ni lo conozco Ok, ahí está Ahí está Ahí está, ya te llegó, ¿ah? No, güey No te la mandé, tío De nuevo Ahí está, ¿no? Órale, pues Primo, nos vemos, güey Bye Chau